¡Ey yo! ¡What up, mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosos. ¿Alguien ha dicho bailar? ¿Alguien ha dicho que vamos a gozar? ¿Alguien ha dicho que Marama, featuring Emanero, featuring Ráfaga, todo comenzó bailando Remix? ¿Alguien ha dicho eso? Madre mía la que se va a liar. Activos, mi gente, estamos en Japón. Activos, mi gente, estamos en Japón. Vaya tres. Marama. Ráfaga, y estaba con... No, 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 no. Ráfaga, empezando, diciendo... ¡Quiero que todos sacamos palmas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Musicalmente cómo suena esto, chavales! ¡Baila, nena, con... ¡Marama! ¡Ya se hizo de noche! ¡Qué bien ahí! ¡Fue el testigo de esta situación! ¡Te vi de lejos y me mataste con... Lo de Manero, tíos, lo de Manero... ¡Dolce Ferniente! ¡Dios, lo de Manero, eh! ¡Dios, lo de Manero, chavales! ¡Dios! ¡Me fui con vos! Me flipa, tíos, chavales, me flipa, eh. Me flipa, the remix. ¡This is the remix! ¡Me encanta cada uno el papel que tiene en esta... ¿Sólo dura tres minutos, qué? ¡Dios! Esto es para ponérselo en bucle horas. ¡Qué temazo, chavales! ¡Qué la... ¡Joder, me acabo de poner triste y todo! ¡Qué barbaridad! Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Es una barbaridad, chavales Todavía que estáis en verano Hay en Látama, Argentina Gente de Chile Bailando esto Una fiestecita Gozándolo, papá Sí, señor Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda que es tu hombre Quiero ser tu hombre Qué bien Maramá Qué bien Maramá Qué bien Emanero Qué bien Ráfaga, tíos Es que vaya agitazo Que se han montado aquí Los tres en un momento Y han dicho Venga, vamos a hacerlo realidad, papá Qué barbaridad, chavales Qué barbaridad, de verdad Qué barbaridad, tíos Qué barbaridad Vaya rims Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Pásame como sonreías Dame el resto de mi vida Esta parte como baja Dame el resto de mi vida Esa parte como baja Es sweet, bro Qué rico, tíos Qué rico Qué temazo, chavales Qué temazo Qué manero Ráfaga Dios Qué temazo, papá Sí, señor Sí, señor Tremendo temazo You know Hasta aquí la relación Si te ha gustado Déjate tremendo like Y suscríbete Sobre todo suscríbete Para apoyar al canal Yessy Lavadome, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va a ser la vida Con música del Marmol Que tenemos Chao